Pero a un judío no podía cobrarle intereses. De hecho, muchas de las críticas que hacen los profetas al pueblo de Israel en los momentos en que el pueblo de Israel estaba bien desordenado era precisamente el que cobraban altos intereses a las viudas, a los huérfanos y hacían usura. De hecho, Jesús mismo condenó la usura del pueblo judío porque tienen la habilidad de prestarle a usted lo que sea, pero se lo van a cobrar. Bueno, pero eso no es culpa de la sangre. Eso es parte de un proceso que el judío ha desarrollado para subsistir. O sea, de la única manera que el judío puede subsistir es así. O sea, la autoestima del judío. Hay dos seres sobre la faz de la Tierra que tienen autoestima altísima. Los judíos y los sordos mudos. La estima es altísima. Obviamente, el sordos mudos porque nunca he escuchado críticas, ¿no? Por lo tanto, quien nunca escucha críticas, pues desarrolla un sentido de autoestima extraordinario. Y el judío porque la madre del judío se encarga de hacerle saber a su hijo. Yo creo que de eso tenemos que aprender nosotros. Nosotros tenemos la pésima costumbre de deformar los sueños, las aspiraciones y las metas de nuestros hijos. De manera increíble. Ya yo sé que el Señor viene. Me estoy haciendo una maldazada, me encanta entrar por ahí. Pero realmente el judío tiene eso como una virtud extraordinaria. Imagínese que a un judío le cuelgan el hijo en la escuela. ¿Y sabe lo que el judío le dice al niño? Le dice, papito, tú eres tan inteligente que tu maestra no te entiende. El problema no es tuyo, el problema es de tu maestra. Y obviamente ellos, es parte de su proceso para subsistir en la vida. O sea, no hay pueblo que haya sufrido más. No hay pueblo que haya sufrido más que el judío. Y obviamente, pues, es parte de un mecanismo, sí, yo sé. Pero aún así, una de las cosas que tiene el judío muy clara es el sentido de hospitalidad. Y el sentido de la amistad. Cuando un judío se hace amigo, se hace amigo. Y cuando un judío entra en un proceso de buena relación con alguien, él honra ese principio. Obviamente, lo que pasa es que el judío sabe lo que puede regalar y sabe lo que va a ganar después que regala. Y eso ellos lo tienen bien claro. No olvidemos que es parte de su idiosincrasia. Y en eso, pues, obviamente, hay algunos que no tenemos que ir muy lejos, que también, tal vez, directa o indirectamente somos así. De hecho, uno de los genes más diseminados sobre la faz de la Tierra es el de los judíos. Muy fácilmente entre nosotros, que se yo, a ver con unos 100 personas aquí hoy, muy fácilmente entre nosotros puede haber un 35, un 40% que tengamos descendencia de judíos aquí en esta reunión. Y a lo mejor nunca hemos visitado a Israel. Bueno, en África, hace unos 10 años atrás, se descubrió una tribu africana, judía. Y lo que es extraordinario es que ellos hablan el idioma hebreo y observan las costumbres cúlticas hebreas. Y desde luego, cuando se llevó a estas personas al laboratorio y se llevaron a sacerdotes, pues, con la casta sacerdotal, ¿no?, judía ortodoxa, que obviamente siguen observando el concepto sacerdotal antiguo, se descubrió que están vinculados genéticamente al pueblo de Israel. Lo que hace entender, mire, usted va a Israel y usted va a encontrar que en Israel se hablan todos los idiomas del mundo. Todos los idiomas del mundo se hablan en Israel. En Israel nadie va, y puede decir, no me entendieron, ¿no? Va a haber un judío que lo entienda. La razón es porque se diseminaron en la diáspora por todo el mundo, pero como guardaban sus conceptos culturales. De hecho, la razón por la que no se aceptan a los samaritanos después de la invasión acílica es porque dijeron, oye, ustedes son mestizos, ustedes no son judíos, porque para judíos era importante que la casta se mantuviera íntegra. Y hasta el día de hoy, pues, obviamente, claro, ha cambiado en algunos. Por ejemplo, yo estaba en Israel con un amigo judío y me dio Moisés. Yo me quiero comer un pedacito de lechón, pero yo no lo puedo pedir. Pídelo para ti y dámelo. Porque en Israel se come lechón, hay sitios donde se puede comer lechón. Bien gracioso. Imagínense si son geniales. La ley judía dice que el lechón no puede pisar la tierra, porque hace inmunda la tierra. Entonces, para no hacerla inmunda la tierra judía, pues, obviamente, los crían en cosas elevadas. Corrales elevadas, ya está, no hay ningún problema. No están violando la ley, la están observando. Los crían en hamacas. Claro, obviamente, no se hace fácil a un judío. Es como un tente postal que vaya a comprarle una cajetilla así de arriba a un amigo. Nadie lo va a hacer. Pero a un judío no se le va a hacer fácil ir a un restaurante en su tierra y decir, yo me quiero comer un pedacito de lechón. Pero el amigo mío me dio, pídele tú y me lo das. Y obviamente, pues, como para mí no es pecado, yo lo pedí y se lo digo. Ahora bien, volvamos de nuevo. Han oído hablar de Policarpo de Smirna, ¿no? Policarpo de Smirna, bueno, hay algo que quería decir. Por ser los judíos, por ser los judíos poderosos, por ser los judíos influyentes, obviamente, el cristianismo era enemigo del judío. Por lo tanto, dondequiera hubiera un judío influyente y llegara un cristiano, obviamente, ese judío influyente iba a hacer lo imposible para que en esa tierra le hicieran la vida de cuadritos al cristiano. Y cuando volvamos a leer ahorita, lo vamos a entender perfectamente bien. Por ejemplo, Policarpo de Smirna, en el 23 de febrero del año 155, estaba en su casa, compartiendo con su gente, había un juego, un juego olímpico, la gente estaba llena de euforia, y alguien gritó, matemos a Policarpo. Y, obviamente, como parte de ese proceso humano de manipulación de masa, de allí salió una muchedumbre despavorida para la casa de Policarpo a matar. Policarpo, finalmente, lo arrestaron, pero cuando lo arrestaron, ¿Policarpo era judío cristiano? Sí, y se entiende que la razón por la que se le mata es por la influencia de los judíos, de los judíos, incluyente en Smirna. Entonces, desde luego, lo que es extraordinario es que cuando aquella muchedumbre llega para matar a Policarpo, porque la persecución de cristianos muchas veces era solapada, no era una... Por ejemplo, en Smirna podían estar matando cristianos y en la Odisea, ¿no? Es como ahora mismo en la China. En la China puede haber una región donde un gobernador sea anticristiano, y allí estén persiguiendo cristianos. Pero usted va y se mueve a otro estado, en la China, donde el gobernador no tiene hostilidad hacia los cristianos. Ellos están funcionando perfectamente bien, porque cada región, obviamente, es autónoma dentro de su gobierno. Y así se daba en el Asia Menor, donde en ocasiones había tiempo de paz para los cristianos.